listas las participantes y ya abren las compuertas y están en carrera salió con retraso magia blanca mientras tanto los primeros 100 metros a la delantera pierde vil en los primeros 200 despega dos cuerpos para el segundo lugar quedan luchando monería e irma maría se acercan ahora al poste de los 700 metros y pierde vil sigue cómoda al frente la ventaja de dos cuerpos para el segundo ahora se acerca irma maría cuando se acercan al poste de los 500 pierde vil medio cuerpo al frente irma maría al segundo a dos y medio para el tercero noche oscura dos en el cuarto queda monería entran en la recta final pierde vil tres cuartos de cuerpo al frente sigue insistiendo a la parte de afuera irma maría en los 200 metros finales pierde vil mantiene medio cuerpo y mamaría insiste afuera aquí en los 75 se están emparejando siguen parejos en los cincuento irma maría domina ahora despega el pescueso para imponerse segundo a quedó pierde vil para el tercero hay magia blanca en pelea con noche oscura al último lugar de monería en el segundo lugar de monería